MONKEY NOS DEJAS A ESCUELA 2025 TE ESPERO PARA SALIR A UNA FAVELA POR LAS PRENDAS A TU PUTA ANIMAL PRINT SE MOJA CON LAPA CURRABAN QUE HUELE MI CAMIN ESTOY GOZANDO EN DÍAS DONDE HAY DEMASIADO PLACE EN TODO LO ESOTÉRICO Y ESO ATRAE EN EL CUEYO UN BESO COMO EL ENCANTO DE MEDUSA BEACH NO CREAS QUE VA DEDICATE QUIZA Y TENGA HIJOS PARA DEJARLES LA FINE ASÍ ALGUIEN RECORDADO COMO CUZCO VEIN TRAP DELIVERY DESTRUCTION HOLLYWANE OH MY GIRL ASKIN IN THE WORLD STAY WITH YOU TEQUILA Y RON TU BRASIL PAL SUELO QUE HOY VENGO A DARTE ESTE TRAPEO Y MOVER TO TU CUERPO LA CADENA ME LA INVENTO EN LO QUE SE APRENDE EN MIS CANCIONES DESPUÉS A COBRAR MONEY NI PROBLEMAS CON LA POLI O CON QUIEN QUIERA MEJOR PIENSE EN QUE ES HOBBY CHICO Y A RUTINA CAMINA POR CALLECITAS BITCHES GUARDANDO COCAINA EN SUS BOLSOS COACH MEJOR LO INVENTO PORQUE SUENA MEJOR PRIMERO DALE AL BOMBO Y VOX LUEGO YA TE PRESENTAS A QUERER COMPETIR EN MIS TEMPOS CON ESA VOZ MEDIOCRE NO TE ALCANZO PARA ALGO QUE SUENE CUAL PIEZA ÚNICA DE BETOVEN HOY ES PRECISO CORRER LAS BENDICIONES ME LAS DARÁ SÓLO BAJO MEJOR A EL SERLE FIEL EL MAYOR DEMONIO EL AMOR LEJOS DE LLEGAR MIRA EL TELESCOPIO ALGUIEN ESPECIAL COMO EN TU UMBRELLA ACADEMY PASI EN TU CINTURA QUE ES HOB ESE CULO ES EXTRAORDINARIO ELEFANTE ASIS AHI LE DICEN A MIKEY QUE FUE INSPIRACIÓN EN MELODRAMA CUANDO PERSEGUÍA LA PASMA PATRULLA ATRÁS DE UNA PATRULLA DELINCUENCIA NO DESCANSA PORQUE TAMPOCO ESA DUDA BAJA INCREMENTA EL DOBLE CUANDO SIENTES QUE HOY ACABAS ERES FALSO BARRA PAS EL BRUJO TE HARÁ EL CONJURO QUÉDATE SOBRE CADENAS ESA SHOTY ME ENCANTA FUMAMOS WIT Y REPASAMOS ENCAJAR LOS BESOS CADA VEZ MÁS Y MÁS VUELES TAMBIÉ LE IMAGINO EN MEDIO DE TU DRESS NO SALGO BARATO ALGO QUE SE LOGRARÁ RIDERS EN EL SUPERBALL BLESS DILLE A ESA LEÑA QUE SIGA PARA ACÁ ESTOY FLEX Y QUE NO QUIERA CHINGAR ESE PUERCO EN LA VISITA COOL VISITA PERRO SI SOY LIBRE DE PENSAR COMO SE ME HINCHAN LOS HUEVOS YA SE LO IBA A DECIR DESDE HACE TIEMPO QUE PARA MÍ SI IMPORTA EL DINERO LA ROPA DE MODELO GARROS FOLLAS QUE SE VENGA TODO POR COMPLETO BEATS ÚNICOS ACÁ EN MI REPRETORIO ESTOY DE BUENAS PERRA NO ME TRATES DE LLEVAR AL MANICOMIO SI QUERÍA MI DEMONION ACARICIAR UN COÑO MIENTRAS PASA EL OTOÑO Y YO QUERIENDO MÁS SABER DE TI TE REGALARÍA EMPORIO SOLO DEJAME ALIVIANDO Y ENCUENTRO UN TRABAJO MAYOR QUIERO QUE UNA PUTA ME DEFINA LO QUE ES HACER EL AMOR QUE DESTAQUE SIEMPRE SERÉ CODICIADO JUGUETES SIN EMPAQUES NO JUGUES CON LA VIDA ES ARTE ESTANDO EN VIERNES Y ME SIENTO EN MARTES ME GUSTA LA DE 32 TIENE EL CUERPO BIEN SEXY LE ENCANTARÁ QUE LA ESCUPA MENTRAS LE DIGO FUXY ES LA ESTRELLA MÁS LUMINOSA DE MI GALAXY ARMAMOS EL ELENCO PARA QUE COJA CONMIGO SERÍA LO MÁS DIVERTIDO ME ENCANTAN LOS DÍAS CONTIGO ODIO QUE ME QUIERAS APARTAR DESPUÉS DE ME HABER TOCADO INTIMIDADES ME DERRETIRÍA CON TU LENGUITA PASANDO LENTO POR MY TIC EL PRIMERO DE MI HOOD QUE TRAPEA CAPELA Y ROMPÉ CUALQUI RITMO TAN FÁCIL ME CASARÍA CONMIGO COMERÍA ME CORTARÍA EN MI RECINTO OIGO COMO QUIEREN ABRIR PUERTA SI ESTÁ SELLADO CONOCIÉNDOME SI ME SIENTO ALTERADO YEAH ENECA DE Z SI LA VIDA NO ME ENTIENDE ESTÉ SELLADO AH